Mira, a mí cuando me duele la espalda, por ejemplo, yo digo, mira, tengo una vida súper buena, unos padres maravillosos, una familia, una hermana, unos amigos, y digo, es un dolor de espalda que se va a pasar, se va a pasar, no es para toda la vida. Entonces, el tiempo pasa, el dolor pasa, y hay que llevarlo lo mejor posible. Mira, eso que has dicho a mí me ha encantado, porque voy a sacar yo mi resumen psicológico de eso para tanta gente que está sufriendo, o sea, que lo que nos viene malo es algo pasajero y entenderlo como tal va a hacer que se pierdan el tiempo, pero agarrarte a las cosas positivas y estables que nos dan felicidad es lo que nos mantiene ahí animados. Totalmente de acuerdo.